En el Sahara Occidental cualquier periodista para que entre está amenazado por una expulsión o también un maltrato o repercusión y cuando haya una suerte que pueda entrar el periodista tiene que estar escondido porque en cualquier momento se enteran las autoridades de ocupación que estarían expulsados, perseguidos. El régimen marroquí mantuvo un bloqueo militar policial informativo durante más de 20 años. El régimen marroquí mantuvo un bloqueo militar policial informativo durante más de 20 años. El activista de los derechos humanos es el enemigo número uno para Marruecos. Porque claro, Marruecos no quiere que haya testigos y lo que vende al exterior es que aquí se vive el respeto de los derechos del pueblo saharaui, pero esta no es la realidad. Lo que impide que se vea la cantidad de los saharauis en favor de la independencia es la represión, es la prohibición de las manifestaciones. Dicen, 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 pero no cumplen nada. Si no hay solución habrá lucha armada. Se ríen de nosotros con la misma historia. Más de 40 años y no falla mi memoria. Si nosotros no luchamos, dime quién lo hará. Nos unimos, avanzamos y gritamos libertad. Somos el futuro, nueva generación. En Masí y el Sahara no existe rendición.